A veces olvidamos que la frontera es una fuente inagotable de relatos portentosos. A veces también olvidamos que la vida fronteriza en Tijuana o en Mexicali no es solo brotes de violencia sino manifestaciones artísticas, una de ellas la literatura. Es literatura porque implica una escritura, pero más que literatura yo pienso que es una rama del periodismo contemporáneo. Es decir, una rama que trata de definir casi día con día los aconteceres de la vida de nuestra sociedad mexicana. En la vida de la sociedad mexicana y sobre todo a partir del sexenio de Felipe Calderón, la violencia del narco tiene mucho que ver, pero no es exclusiva ni del norte, ni es exclusiva del país como tal. El país tiene muchísimas otras historias que contar que la literatura está asumiendo propias. Por los cielos del norte se ha tratado de hacer una clasificación de la literatura desde tiempo atrás. Sin embargo, esta no solo es un clima agreste, sino un puñado de narradores que han contado lo sucedido varias generaciones atrás. Con esos términos se quería dar a entender un fenómeno literario y cultural, pero también resultan un tanto problemáticos, porque llevan a la impresión de que los escritores de la frontera son escritores que hablan y escriben de la frontera. Y pues la realidad es que no. Incluso un mismo escritor como Gabriel Trujillo y otros pueden tener novelas ambientadas en el norte, en la frontera, pero pueden tener novelas ambientadas en cualquier otro lugar. Entonces no resultaba tampoco muy preciso el término de literatura de la frontera o literatura fronteriza. Desde que tuvieron conciencia de su oficio, los escritores y los críticos han desarrollado etiquetas para nombrar a una generación que ha hecho historia en las letras del norte. Un par de sus protagonistas, Gabriel Trujillo y Humberto Félix Perúmen, quienes recuerdan cómo se inició la definición de la literatura del norte. Literatura, poesía, ensayo, cuento, novela. Pero en términos de cuando ya empezó a ser vista desde el centro del país y se la empezó a tratar de definir por parte de los ensayistas mexicanos, por parte de los críticos literarios mexicanos del centro del país, lo primero que surgió hacia los años 80 del siglo pasado, es decir, hace 30 años, fue literatura del desierto. Y esto abarcaba el estado desde Tamaulipas hasta Baja California, pasando por Coahuila, Chihuahua, Sonora, Durango. Era literatura del desierto, ahí estaba Jesús Gardea, ahí estaba Daniel Sada, ahí estaba Gerardo Cornejo, y era gente que vivía en lugares del desierto de Aridoamérica. Entonces, se le clasificó así por la geografía en la que se estaba. No se clasificó todavía como literatura de la frontera porque no se veía como de la frontera, sino gente que vivía en Delicia, Chihuahua, gente que vivía en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua o que vivía en Hermosillo. Era el norte, pero no era la frontera. La literatura avanza, humeante, férrea, fragorosa por el desierto, piedra a piedra, cerro a cerro, bufando una gran campana en un soleado mexicali, que le da un espacio especial a Gabriel Trujillo, quien escribe mientras pasa seis meses dentro del verano. En otro clima, frente al mar, escribe Humberto Félix Berumen, en la tranquilidad de una biblioteca, la del Colegio de la Frontera Norte. Las letras y las historias evolucionan. No solo se escriben del desierto o del mar. Sus historias son hombres y mujeres con vidas, que pueden ser contadas y leídas en cualquier latitud. La literatura del norte. Escriptores que perfectamente pueden ser leídos y comprendidos por cualquier lector de cualquier parte del mundo. Pero también podemos ver que son escritores que no desatienden, que de alguna manera nos dan una idea de la región, de la cultura, pero no son regionalistas. Con imágenes de Ricardo Silva en síntesis, Yolanda Morales. ¡Gracias!